Fue así como se subió un Audi a la Diana Cazadora, a la fuente de la Diana Cazadora. Yo creo que ese conductor no sabe que sobre la avenida más importante del país y también de la Ciudad de México hay glorietas, no la vio y pues la parte de abajo sirvió como rampa y así se subió. Curiosos, extraños, transeúntes vieron pues este accidente y los elementos de la policía subiéndose y ahí se patina, sin duda resbaladizo el piso de esta fuente de la Diana Cazadora. Ahora rápidamente llegaron elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, gente de Cruz Roja de Lerú y por supuesto los elementos del heroico cuerpo de bomberos que empezaron a trabajar, los héroes de esta ciudad, mujeres y hombres del heroico cuerpo de bomberos y trajeron pues un camión bomba, uno de estos vehículos que tiene un brazo mecánico, prácticamente una grúa fue la que bajó por parte de los elementos del heroico cuerpo de bomberos. Este vehículo, una mujer y un hombre viajaban en el interior de este vehículo Audi de modelo reciente no sabemos, esto lo tendrá que deslindar las autoridades, la fiscalía, un juez cívico, si vendría el conductor bajo los influjos de una cuba cabaretera de esas con sal y limón, pero pues sin duda un impacto importante, un impacto donde destrozó pues obviamente llantas, rines, suspensión, motor y por supuesto hasta los airbags, las bolsas de aire se estallaron en este vehículo, lo que sí es que no les pasó nada al hombre y a la mujer que bajaban a bordo de este vehículo, un vehículo con matrícula del estado de Morelos, así es que las autoridades tendrán que deslindar las responsabilidades, fue llevado ante la agencia del Ministerio Público el vehículo y por supuesto los ocupantes, esperemos que simplemente haya sido una mala maniobra del conductor, pero la realidad siempre supera la ficción, todo lo que ocurre en esta ciudad de la furia pues ahí está, ahí está plasmado, así es que aquí los amigos manejen con precaución, si beben no conduzcan, soy Jorge el Diablo Becerril.